En Valledupar, las autoridades detuvieron a un menor de 17 años, señalado como uno de los responsables de herir a Mario Rafael Guerra de 38 años, con arma traumática en un intento de atraco. La víctima fue abordada por dos individuos al salir de un reconocido supermercado de la ciudad y al resistirse al robo, recibió un disparo en el tórax. Las personas cercanas al suceso trasladaron al afectado a un centro asistencial donde se encuentra fuera de peligro. A las afueras del supermercado Olímpica, ubicado en el sector Los Cortijos de Valledupar, un hombre resultó herido con arma traumática al oponerse a un intento de hurto cuando salía de realizar una compra. La persona afectada de nombre Mario Rafael Guerra, de 38 años, recibió un disparo en el lado derecho del tórax, por lo que fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial de la ciudad donde fue estabilizado fuera de peligro. Según lo manifestado por la víctima, los hechos se registraron cuando salía del supermercado y fue abordado por dos sujetos, quienes lo intimidaron con un arma traumática para intentar cometer un hurto, pero al oponerse fue impactado con el arma traumática. En una rápida reacción de las unidades de la Policía Metropolitana de Valledupar, fue aprendido un menor de 17 años, quien tenía en su poder un arma tipo traumática y fue señalado por la comunidad y por la víctima como uno de los responsables del hecho delictivo. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017.